Bueno, muy preocupado por el anuncio de la guerrilla del ELN a nivel nacional y más en nuestro departamento, porque efectivamente esto va a contribuir más a la ola de violencia que hoy tiene nuestro municipio y nuestro departamento. Es delicado, porque solamente en el transcurso de este año llevamos 41 homicidios y 59 personas desaparecidas, que no sabemos en manos de quiénes están. Si el ELN anuncia la reactivación de esos secuestros express o secuestros extorsivos, va a conllevar a que nuestro territorio se vuelva mucho más violento y que finalmente no estamos viendo resultados aquí en nuestro departamento de la mesa de negociación entre el ELN y el gobierno nacional. Llegó el momento del cese del fuego, Llegó el momento en que paren los secuestros extorsivos y que paren. Llegó el momento en que pare la violencia entre las disidencias de la FARC y el ELN, porque aquí en el departamento tienen enfrentamientos semanalmente donde están arrojando una cifra de asesinatos impresionantes. 41 muertos en menos de cuatro meses es una cifra aterradora para nuestro territorio. Le hago un llamado al gobierno nacional y especialmente a la mesa de diálogo. El tema de Arauca tiene que ser un tema revisado delicadamente. Llegó el momento de exigirle a la guerrilla del ELN que pare su accionar en nuestro territorio. No puede seguir siendo un departamento estigmatizado por los grupos al margen de la ley, ni de las disidencias de la FARC, ni del ELN. Llegó el momento en que muestren voluntad de diálogo y que finalmente quieren esa paz total de la que tanto habla el gobierno, pero que acá en nuestros territorios no vemos resultados. ¿Se han tomado algunas medidas para la capital del Calvo? Finalmente vamos a hacer un consejo de seguridad con todas las autoridades para redoblar los esfuerzos y que no se nos presente ningún suceso que tengamos que lamentar dentro de la capital araucana.